¡A bailar! ¡El Poquilín! ¡El Poquilín! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Vamos a la pista! ¡Órale! ¡El Poquilín! ¡El Poquilín! ¡El Poquilín! ¡Esta! ¡Eso! ¡El Poquilín! ¡El Poquilín! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Órale! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Baila! 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 ¡Rico el cabrón! ¡Rico el cabrón! ¡Chupa y apa! ¡Baila! 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 por ahí, con los aplausos para el festejado, el de los seis añitos por ahí